Ya no te espero Ya no me siento a destejer las horas lentas Aferrado a tu regreso contra el frío de mi puerta Ya no te espero Ya ni te busco como un ciego Que acaricia los fantasmas de tu sombra En los espejos Ya no te espero Y he clausurado las endijas de mis ansias Sin la fe, sin la esperanza que se cansa de esperar Yo me decía y repetía que tu amor me salvaría Finalmente del rencor Es el rencor de reventarse la ilusión Contra las venas y llorar acurrucado en un rincón Yo te decía que te amaba como un niño Que hasta el cielo yo te amaba Y hasta en todas las esquinas Y sin embargo, no sé bien por qué razón Hoy ya no llora tu deseo Mi resignado corazón Ya no te espero Ya no te espero Y hasta me asombra que no tenga la constancia Ni la fe, ni la esperanza que se cansa de esperar Yo me decía y repetía que tu amor me salvaría Finalmente del rencor Ese rencor de reventarse la ilusión Contra las venas y llorar acurrucado en un rincón Yo te decía que te amaba como un niño Que hasta el cielo yo te amaba Y hasta todas las esquinas Y sin embargo, no sé bien por qué razón Hoy ya no llora tu deseo Mi resignado corazón